Hola a todas las familias de Plena Inclusión España, soy Antonio Márquez y me gustaría hablaros hoy en una píldora pequeña sobre adaptaciones curriculares. Bueno, primero que me gustaría contaros es qué son las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son una medida que se propone para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y que supone la variación, la modificación de determinados elementos curriculares. En función de esas variaciones hablamos de diferentes tipos de adaptaciones curriculares. Todas estas adaptaciones se deben recoger como medidas en el informe de evaluación psicopedagógico. Bien, los diferentes tipos que podemos encontrarnos, empezamos hablando de aquellas adaptaciones que son menos significativas, no significativas, en algunas comunidades ya no se usa esta tipología de adaptación curricular no significativa, pero que la llamen como la llamen. Se trata de modificaciones que no afectan a elementos prescriptivos, como pueden ser los objetivos de la área o de la etapa o los criterios de evaluación. Entonces se centran más en modificaciones directamente relacionadas con la metodología, el tipo de actividades que se van a proponer, la flexibilización en los tiempos, en algunos casos, la organización, estructuración de los propios contenidos que se van a trabajar. Generalmente van destinadas a alumnos con necesidad educativa específica específica de apoyo educativo y, bueno, no requieren en principio que entren dentro del dictamen de escolarización porque sería para los alumnos con necesidad educativa especiales, aunque estos sí pueden beneficiarse también de este tipo de adaptaciones. La siguiente que vamos a encontrar es un tipo de adaptación que realmente no se refiere directamente al currículum, sino al acceso al currículum. Por eso se llaman adaptaciones de acceso. Yo creo que estas son una de las adaptaciones más indicadas. En muchos casos van dirigidas siempre directamente a alumnos que presentan discapacidad, trastorno grave de conducta. Es decir, esa definición que incluye a todo el alumnado recogido en el grupo de necesidades educativas especiales y que en este caso lo que afecta fundamentalmente es a facilitar el acceso tanto a la información como a la comunicación o a los elementos físicos. Se tratan de adaptaciones, pues como veis, que no incumben directamente al desarrollo de criterios de evaluación, actividad, etcétera, pero sí van a facilitar su participación en él. Estos van dirigidos a alumnos con necesidad educativa especiales, generalmente con discapacidad. Y también deben incluirse como medida dentro del informe de evaluación psicopedagógica. Y ya por último nos vamos a encontrar con las adaptaciones que se apartan significativamente del currículum y que en este caso sí que recogen que se pueden modificar elementos curriculares prescriptivos como pueden ser los objetivos o los criterios de evaluación. En este caso, la mayoría de la legislación siempre nos habla de que la adaptación significativa se pueden, digamos, hacer tres variantes o tres modificaciones de esos elementos curriculares que pueden ser en un primer momento modificar, es decir, reformular ese criterio de evaluación para que se ajuste a las capacidades potenciales del alumno. Una segunda opción sería eliminar ese criterio de evaluación, es decir, entender que no está al alcance de sus posibilidades. Y otra tercera opción sería introducir criterios de etapas o ciclos anteriores. ¿Cuál es la práctica habitual cuando se plantea una adaptación curricular significativa? Pues la mayoría de los casos lo que se suele hacer es eliminar los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado el alumno para introducir los criterios de evaluación de cursos anteriores. Yo creo que esta no es la práctica ideal, no es lo que se debería hacer. Lo que se debería hacer sería mantener siempre el mismo currículum de su grupo clase y, en la medida de lo posible, modificar solo aquellos criterios de evaluación que entendamos que con esos ajustes podrían ser alcanzados y no remitir a algo que ya ha trabajado en cursos anteriores y que, evidentemente, si no se ponen otro tipo de medidas, pues lo más probable es que sostenga el mismo resultado que sostuvo en cursos anteriores. Por lo tanto, estos son los tipos. Yo, de todas formas, la adaptación curricular significativa siempre debería ser una medida última. Es decir, cuando se hayan aplicado medidas previas, medidas más generales en el diseño de las propias actividades del aula, hablamos de multinivelación, hablamos de facilitar el acceso a las actividades, de minimizar las barreras, hablamos de muchos tipos de metodologías que se pueden poner en juego antes de recurrir a la adaptación significativa. En la actual normativa, antes de que entraran los currículum de los LOE, pues se nos decía que si un alumno tenía adaptación curricular significativa, se le marcaba con un asterisco y no podrían titular, sobre todo en la etapa de secundaria. Bueno, con la nueva LOE y su desarrollo curricular en los reales decretos de las diferentes etapas, aunque deja abierto un poco a que cada autonomía sea la que decida cómo instaurar este tipo de adaptaciones, parece que también deja abierto que no sea un hándicap para que el alumno con necesidad de abogativas especiales no pueda promocionar o incluso titular. Habla, ya veremos después cómo lo llevan a cabo las autonomías. Por último, ya quiero terminar este breve vídeo, esta píldora, hablando de la participación que tenéis las familias dentro de estas medidas de adaptación curricular significativas. Como he explicado antes, siempre se recogen en los informes de evaluación psicopedagógico del alumno y solo en el momento en el que se os cita a la familia para informaros sobre esas medidas que se van a tomar con el alumno y que se recogen en ese informe y vosotros debéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, entrar en desacuerdo con esa medida, es el único momento en el que podéis decidir si realmente queréis que vuestro hijo o hija reciban ese tipo de medida de adaptación curricular, sobre todo en los casos de adaptación curricular significativa. En muchos casos va a depender de las autonomías. En otras autonomías deciden que los padres solo pueden tener voz en este proceso. En otras autonomías los padres pueden solicitar que se haga una revisión de ese informe porque no están de acuerdo, sobre todo en los procesos, como dice Lalo Loi ahora, en que la familia entienda que las medidas no son inclusivas. Por lo tanto, podemos ahí solicitar que se haga una nueva revisión. Ya digo, depende de la autonomía en la que nos encontramos viviendo cada uno. Así que espero que esta información os ayude, ha sido muy rápida, he intentado que sea breve, pero que por lo menos cuando vayáis a hablar con algún orientador, orientadora, algún equipo docente de vuestro centro, pues tengáis claro un poco cuál es la diferencia que puede haber entre un tipo de adaptación y otra. Bueno, ha sido un placer y nos vemos seguramente en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!